Bienvenidos a Jamaica Chuka se encuentra a 50 minutos del centro de Montego Bay Antiguamente era una hacienda azucarera Pero fue acondicionada para recibir a todo el que desea experimentar una explosión de adrenalina El parque ofrece diversos paquetes que se ajustan a tu nivel de aventura Yo decidí empezar por las tirolesas Bueno ya tuvimos la primera tirolesa Y la verdad es que estuvo muy rápida No me dio tiempo ni de reaccionar Y ya vamos a la que sigue Parece que son 5 Vamos a ver que tal Había hecho otras tirolesas Pero no tan cerca que pasan los árboles Bueno más bien tu pasas muy cerca de los árboles Y la verdad es que está muy buena Y los colores a mí lo que me impresiona de este lugar son los colores de los árboles Se ven como si los hubieran pintado a propósito un verde así súper intenso El circuito de tirolesas te da una buena impresión de cómo está distribuido el parque Y te ayuda a planear tu siguiente actividad Ahora nos vamos a dejar tirar como por unas lanchitas o una cosa así Y nos vamos a dejar ir por el río a ver qué tal A ver espero que no esté como muy rápido Esta actividad se realiza sobre el río Matabrai Uno de los atractivos más visitados en Jamaica Donde se realizan todo tipo de deportes acuáticos Es una experiencia muy relajante Solo hace falta tirarse sobre la llanta Y mirar la vida pasar Ya llegó la hora de mojarnos Vamos al tobogán Fui al barra para pedir algo de tomar Y no quería tomar una cerveza o algo así Que pudiera tomar en cualquier otro lado Así es que pedí un ponche de ron Que es este que tengo aquí Y la verdad es que se ve muy benigno El color se ve muy rico Pero la verdad es que está bien pegado Con uno de estos ya tienes Está dulcito pero Sientes luego luego el sabor del ron Pero bien fuerte Chuka también tiene un aviario Donde se pueden conocer las diversas aves que viven en la isla Eso sí Debes de tener cuidado Porque puedes vivir un acercamiento del tercer tipo Como a mí me sucedió Lo más raro no era sentir sus patas sobre mi cuerpo Sino sus picos intentando comerme Es algo que definitivamente no me lo esperaba En Jamaica hay dos destinos populares para tomar vacaciones Uno es Montego Bay Que es en donde estoy ahora mismo El otro es Ocho Ríos A solo hora y media de distancia Manejando por la costa Ahí es en donde estábamos Y donde aterrizamos en el aeropuerto Montego Bay Y venimos a toda la costa Hasta llegar a Ocho Ríos Es un destino ideal para visitar con la familia En sus playas se realizan todo tipo de actividades acuáticas No es necesario contar con experiencia previa Solo hay que estar dispuesto a pasarla muy bien Y siguiendo con los encuentros animales Acudí a Dolphin Cove Un delfinario donde es posible nadar Tomarse la foto Y de plano dejarse arrastrar por los amigables delfines ¿O si vas a nadar? Si voy a dejar que me arrastre Que me arrastre Si es que da el peso Yo creo que si están muy fuertes Y si resultaron están muy fuertes Porque no solo me arrastraron También me elevaron por el aire Mi siguiente parada fue uno de los atractivos más visitados de Jamaica La cascada Doom La cual desemboca en el mar Ya estás listo Daniel para las cascadas Bueno la cascada no es de zona Totalmente listo Totalmente listo Y no tienes miedo de que te vayas a lastimar los pies Y no vas a llevar tus tenis, ¿no? Yo voy a llevar mis tenis No importa que se mojen Se secarán en algún momento O me dará pecueca ¿Qué es pecueca? Mal olor en los pies ¿Ahí se llama pecueca en Colombia? Pecueca Ya muy bien Ya vamos a ver la cascada A ver qué tal Ahora vamos directo a la playa Que es donde vamos a empezar a trepar A las cascadas Y la verdad es que se hace falta Porque ya el calorcito empieza a subir Entonces meternos al agua A esta hora ya está increíble Es recomendable llevar calzado para agua O de plano estar dispuesto a mojar tus tenis Las sandalias no son muy recomendables Porque la corriente se las puede llevar Es una actividad para todas las edades No se requiere mucha condición para escalarlas Cuando vengas a la cascada DOOM Más vale que llegues temprano Porque si no vas a encontrar muchísima gente Una onda así 9 de la mañana Está súper bien ¿Qué tal estuvo la cascada? ¿Te gustó? Estuvo maravillosa Está recomendable Maravillosa Increíble ¿Te caíste? No, no me caí Yo sí me caí ¿Sí? No pise bien Qué huevonas Cuando pensamos en Jamaica Generalmente se nos viene a la mente Bob Marley y Usain Bolt Pero cuando vienes a la isla Te das cuenta que hay muchísimas cosas Por descubrir Así que les voy a contar 10 cosas que no sabían de Jamaica Una cosa que me sorprendió al llegar Es que Jamaica es parte del Commonwealth Eso quiere decir Que la reina Isabel de Inglaterra Es la jefa de estado Bueno, aunque sea como de mentiritas Porque en realidad Solo es como de adorno La reina Allá y acá La bandera de Jamaica Es una de las dos en el mundo Que no tienen los colores rojo, azul o blanco Contrario a lo que la mayoría de la gente piensa El reggae no es la música más popular en Jamaica Es el dancehall Que en realidad se parecen mucho Yo no veo mucho como la diferencia Pero bueno, los que saben dicen que sí hay Si es algún ritmo así Caribeño, rico Pero bueno, en definitiva No es el reggae Debido a la influencia británica Practican muchos deportes ingleses Como el soccer y el golf Pero en realidad El deporte nacional es el cricket Creo que lo he visto como una o dos veces En la tele Pero no estoy seguro Ni siquiera como se juega Podrías imaginarlo Aunque el idioma oficial En Jamaica es el inglés Todos hablan una cosa Que se llama patua Que es como algo mezclado Entre inglés, español El idioma que hablaban los taínos Todo está mezclado Y no les vas a entender nada Se hablan entre ellos en patua Pero a ti si te van a hablar en inglés Así que tú si los vas a entender Pero cuando se hablen entre ellos No vas a entender nada Porque aparte hablan rapidísimo Ya llevo tres días en la isla Y no he visto más que a dos rastafaris Así es que no vengan pensando Que van a encontrar a muchos personajes Como Bob Marley Con esos trenzas impresionantes Porque eso no se usa Y los jamaiquinos no lo acostumbran Como buena ex colonia británica Los jamaiquinos manejan Del lado opuesto al que estamos acostumbrados El aki es una fruta muy tradicional En Jamaica Que se utiliza para preparar El platillo nacional Que es el aki con pescado Lo curioso del aki Es que cuando está cerrado Es venenoso Y cuando abres Cuando lo pueden utilizar Así es que tienen que esperar A que floree naturalmente Para que lo puedan utilizar En el platillo nacional De otra manera Podrían intoxicarse Yo ya lo probé Y la verdad es que estuvo delicioso El aki con pescado Tiene un sabor muy de costa Así como que estás en la playa Sabroso La chela Buenísimo Fue el primer país caribeño En participar en los Juegos Olímpicos de invierno Su equipo de bobsled Se destacó en Calgary 1988 De hecho La película Jamaica Bajo Cero Fue inspirada en este equipo De la vida real Lo bueno de Jamaica Es que aunque relativamente Está cerca Cuando llegas Sientes como si estuvieras lejísimos Como si tuvieras ido a otro continente Hay dos maneras De llegar desde México Una es vía Estados Unidos Y la otra es por Panamá Por aquellos que no tengan visa No tienen nadie que preocuparse Aquí en Jamaica No tienen ningún problema para entrar No necesitan más que su pasaporte Bueno ahora vamos a ir Al bobsled Que es Luch Y este Sky Explorer A ver si podemos investigar La jungla de arriba Así es Para abajo rapidito Mystic Mountain Es otro parque Al que debes de acudir Para liberar tensiones Su teleférico Te eleva a la punta De una montaña Donde se pueden ver Vistas espectaculares De la costa de ocho ríos Ahí está Lo que vamos a hacer Es igualito Que los de Jamaica Bajo cero Si viste la película Recordarás que Jamaica Es el único país De las antillas Que ha participado En los Juegos Olímpicos De invierno Esta atracción Está inspirada En esta disciplina Y aunque no es sobre nieves Si alcanzas velocidades Divertidísimas Y ya estamos listos Para abordar el Bob's Head Yo no voy a manejar Porque voy a ir grabando Pero Jen va a manejar Y ya le acabo de decir Que vamos a ir rápido Entonces a ver Si si Se anima a hacerlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jamás imaginé vivir un descenso como este en Jamaica Pero eso es lo que tiene la isla Siempre te puede sorprender Dios tiene un taller De escultura masculina Y esculpe a los jamaiquinos De arriba a abajo Tengan ganas de agarrarlos Y tocarlos Y hacerlos míos peluche Hola mi nombre es Daniel Saludo a todos los peluches mexicanos ¿Más sexy? Sí Hola soy Daniel Así me despido de Jamaica Esperando regresar muy pronto Si te gustó el video Dale una manita arriba Compártelo Y déjanos un comentario Pero sobre todo Recuerda Nunca dejes de viajar Tm1 Jomil Kalan We love